Yo por eso no tengo perro, para que no me domine Pero lo que no me domina es la música ¿Eso te domina Mariana? Sí A ver si es cierto Lady Mariana Yo quiero invitar a Azul María No, San María Que me acompañe, que baila muy bonito Sí que eres ¿Qué eres? ¡Argelia! Y las muchachas de este lado también Gotillita, Rubí Ritmo, ritmo Oiga usted ¿Cómo suena la clave? ¿Cómo? Y mire usted Cómo suena el bongón Dígame Si las maracas tienen El ritmo que nos mueve el corazón Oiga usted ¿Cómo suena la clave? ¿Cómo? Y mire usted Cómo suena el bongón Dígame si las maracas tienen El ritmo que nos mueve el corazón La última carcajada de la cumbacha Y lleva de mis tristezas Y lleva de mis tristezas Y mis cantares Tú que sabes sufrir Tú que sabes Tú que sabes Tú que sabes soñar Tú que sabes soñar Tú que sabes soñar Tú que puedes decir Cómo tengo el alma de tanto amar Oiga usted Oiga usted Y dígame si las maracas tienen El ritmo que nos mueve el corazón El ritmo que nos mueve el corazón La última carcajada de la cumbacha Oiga usted Llega de mis tristezas Y mis cantares Tú que sabes soñar Tú que sabes reír Tú que sabes llorar Tú que puedes decir Cómo tengo el alma de tanto amar De tanto amar Y dice Y la última carcajada de la cumbacha Y lleva de mis tristezas Y mis cantares Tú que sabes soñar Tú que sabes soñar Tú que sabes soñar Tú que sabes soñar Tú que puedes decir Cómo tengo el alma de tanto amar De tanto amar De tanto amar Oiga usted La cumbacha Ya se va La cumbacha Ya se va Durum dururum La cumbacha Ya se va Durum dururum ¡Eh! ¡Oiga! 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 ¡Oiga!